¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Hoy estoy muy emocionada porque voy a hacer un video reaccionando a mi video de mis 15 años. Y la verdad es que nunca lo vi y ahorita quiero ver mi reacción cuando vea el video. La verdad, ni siquiera sé cómo empieza, no me acuerdo. Pero bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues comencemos esta masacre. ¡Ay, no! ¿Lista? Siento pena y todavía ni empieza, o sea... ¿Qué sé sufrir? Soy yo con unos lentes verdes y tengo así la cara. Uy, sí estás tan popadona. ¡Miren, ya sé! ¡Ay, estoy ensayando! ¿Por qué estoy vestida así? ¡Dios mío! Estoy ensayando mi coreografía. ¿Y quiénes son esos? Son unos bailarines que contratamos. Oye, le decían que anda conmigo. Ya sé, más tardó como 100 años en maripositas. Oigan, no lo había visto, pero todos bailan mejor que yo y yo bailo horrible. ¿Y por qué estás parada de manos? ¡Ay, ya sé! Y yo así, pero miren mis maliguitas se me ven bonitas, ni siquiera sé qué canción había bailado y yo en todo con cara de amargada. ¡Ay, qué pasó! Me hacen por otro lado y como... Oye, y yo así, miren, 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 y yo así toda 10 y tal. Hoy tenía 14 todavía, como pueden ver. Chava, chava, sí se puede. Me equivoqué yo. ¡Ay, miren, miren! Oye, pero estabas feliz, ¿eh? Sí, se ve lo que digo, no tengo una cara. Oigan, pero ¿saben qué? No sé si han contratado a alguien que los vaya a maquillar cuando van, siempre te hacen la prueba del maquillaje para ver si te gusta o no. Y lo que hicieron fue hacerme el maquillaje, pero el chavo de que no, te vamos a depilar la ceja. Dios mío, fue la primera vez que me la depilaron. Me dejó la ceja súper delgadita. O sea, yo bailo súper mal porque traigo ese pantalón que eran los de extrema cadera, o sea, lo traigo aquí, ¿ya viste? Sí. Mira a tu mamá. Ay, los pantalones acampanados. ¡Me van a cargar! Ay, no, me daba tanto miedo. Y yo le tengo un favor a las alturas, amigos. Yo ahí sentía que me iba a morir. Oigan, quiero decirles que ellos bailaban en todos los quince de todas, de todas, entonces... ¡Mirallitos! Yo era súper fan de abrir la vía. Ya me están maquillando ahí en señora, traigo una blusa blanca. ¡Qué bonita! ¡Mi hermano! ¡Mi mamá! ¡Mi hermano! ¡Mi mamá! Voy a llorar. Y yo, ¡ay, no me gusta! Mira la vía, enojándome, reclamándole a la mujer. ¡Ah! ¡Ya existía el contour! ¡Mira! ¡Me están haciendo contour! ¡Ay, mira! Me dejaron negra. Bueno, el chiste es que yo quería hacer mis invitaciones y yo súper feliz. Póngale hasta abajo 100% a abrirla. Entonces volteabas la invitación y decía 100% a abrir. ¿Por qué? Porque yo era súper fan de abrir. Amor, tienes una cara de que lo estás disfrutando muchísimo. No, es que ellos me dejaron negro y horrible. Yo ya vi como siempre enojada. Ahora señora, denle la bendición. Ahora tu papá que te dé la bendición. ¡Y mi hermano guapísimo! Entró. Hermano se está robando el video porque está hermoso. Y desde ahí enojada. Ella estaba enojada. Amor, tú eres súper guapa. ¡Ay, no! Tú eres súper guapa y enojada. Es que yo soy súper amargada. Y mi vestido y yo, vean qué hermoso brilla. Tenía su horoski. Le pusieron cristales y todo así bordado. A mano. Hermoso. Oye, sí fue gente. Sí, ya sé. Yo las de mi escuela creo que no los invité a la iglesia. ¡Ay, mi mamá! Súper guapa tu mamá. Ya sé, obvia. ¡Ay, mira yo enojadísima! Y ahí cuando veía la cámara de que sonreía. ¡Fájame! ¿De qué pasa? O sea, yo en actriz de que... Oye, pero mi mamá también trae los rayitos como yo. Así de que... Era la moda en Jalapa. Sí. Porque estoy tan feliz, o sea. Oye, el niño bien entretenido viendo. Sí. ¡Ay, mi abuelito! Mi abuelita es bien. Ay, se echó un pedo. Mi mejor amigo acaba de pasar. Ahí entra otro que era mi mejor amigo, Kini. Mira, ese era el que me molestaba. El que me mandaba cartas a cada rato y me regaló un conejo, el Vicente. Y ahí feliz según yo. Mira, siempre hago esa cara que me veo espantosa. Ustedes no conocen a Fer, pero ese movimiento de sonreír y como con la lengua así como los dientes. Eso es que está enojada. Ok, lo adorno. El pastel, miren, me hicieron también adorno para ponerle en el pastel, ¿ya viste amor? O sea, la que me hizo el vestido me hizo todo y adornos para ahí. Poster de bienvenida. Ahí pueden ver mi foto. Un photoshop. Y vean hasta abajo, Fernanda. ¡100%! No voy a creerlo, ni yo me la creo. Mi mamá, mi mamá. Ay, me parezco buena mi mamá. Eres tu mamá. Soy mi mamá y en el carácter y todo. O sea, mi mamá me... ¡Pues vamos, ya entré! Entré y vean mi joroba, mi joroba. Son mis alitas. Es que tengo las alitas de atrás saliditas porque soy un aquel. Y me parece que traigo jorobitas. Ya voy a empezar. Bailé una de Marc Anthony. Pero vean, yo en todo momento la felicidad que irradió. Me hago estos movimientos. Y yo el brazo lo tengo de un kilómetro. Ay no, y mis zapatos estaban padrísimos, ahí no se ven. Pero qué bonito brilla mi vestido. Miren, mis zapatos brillan también porque eran de brillo. No eran tan altos porque yo era muy alta en la escuela y siempre como que me daba pena ser tan alta. Y yo... Yo... Estoy bien enojada. Porque cuando empezó la fiesta me asomo así de que yo estaba escondida, ya saben, antes de que me presentaran. Y yo estaba súper enojada porque habían puesto lo que vieron primero donde me están arreglando. Y yo... ¿Por qué ponen esas? Y ahí ya me había enojado porque mi mamá no me esponjó bien el vestido y me lo estaba pisando el forro. No, ahorita ya no bailo tan mal. Bueno, sí bailo mal, pero no creo que baile tan mal como ahí, Dios mío. Ay, ¿a dónde me llevas de wey? Bueno, la verdad no me veo mal. A mí no me gustaba. Nunca vi el video porque me sentía súper fea. No me gusta ver las fotos porque la verdad no me gustan las cejas. Pero me veo súper bonita. Ay, no, me encantó mi vestido. Siempre me encantó. Me sentía reina princesa. Oye, y ahí me paso y yo... Así... Ay, y yo... Me equivoqué, me equivoqué. Ahí se puede ver que estoy viendo a los que están bailando enfrente. Yo le hice madre y ya me reí porque ya me equivoqué, pero me río de enojada. Aquí actuando, yo siempre en actriz. Ay, no saben el miedo que me daba que me cargaran. O sea, yo hasta les había dicho, no, no me carguen, es que no se va a ver tan padre. Y yo, bueno. Y ya mi mamá de lejos. Y yo... ¿Y ahí por qué estabas enojada? Pues ya estoy reclamándole. No me pusieron el vestido y yo fui inquiet. Y yo haciendo caras, quién sabe quién vi. Mi cara así como... Ay, el maquillaje, Dios mío. Pero no me veo tan mal, pero sí se me vea. ¿Cuál? No te ves tan mal, te ves súper linda. Sí. Mi mamá, ay, mi mamá hermosa, me parezco buena mi mamá. Oye, pero mi papá súper serio como siempre, de que sin ninguna expresión en el rostro. Mi papá siempre que esté enojado está feliz siempre. Lo voy a bailar, creo que el vals. Y yo... Vivo por ella que me dan... Casi no estaba de moda. Sí, todos bailaban, creo que eso no manches. Ve mi brazo como de 10 km de amor. El cadáver de la novia. El cadáver de mis 15, no manches. Ay, no. Ay, ya me aburrió. El de cuando falta, como brilla fue el alma. Ay, ay, ay. Y yo así, mi pieza. Me aviento para atrás y yo así, amor, tientísima. ¡Mira, mira! ¡Amor! Me están cargando y yo así de que... ¡Ay, tientísima, tientísima! Pues no manches, los chavos también se la rifan, eh. ¡Ah, mira eso! ¡Vean eso! Ahí va, lo mejor, ve, ve, ve. Vean eso. ¡Me avienta! Ahí no se ve tan alto porque tengo un vestidazo todo esponjado, pero la neta yo sentí horrible cada vez que lo practicamos, porque me aventaba para atrás y de que... Oye, pero cuando me aventaron todos se hicieron... Así... Y yo ahí que... Amigos, lo ensayé en un mes, no sé cuánto tiempo ensayé. De que aquí la muerta. ¡Ah, su madre! Oye, ni yo tengo esa flexibilidad. Oye, es el Kenny. El Kenny te está cargando ahí. ¡Ay no, mi gordito! ¡Estamos guapísimos! ¡Mírenlo ahí! El trajecito. Y yo, no, ven, ven otra vez. ¡Lo quiero! Y yo, ya me enojé, ¿y ahora con qué voy a bailar? Hermano, lo odio. Me dejó en mal. Ya no se ve tan bonito en el video. Ahí estoy feliz. ¡Ay, por fin! Así estás feliz. Y yo, no. Ya, ya se lo di. Y yo, no. ¿Qué voy a morir? No puede ser. ¡Yo le morí! Yo, enojada, vean. En postura, ¿no? En postura de que estoy bien feliz. Después les pusieron alcohol o ya está el alcohol en todas las mesas. Como todas las mesas tenían alcohol, se pusieron bien borrachos todos. Este se fue también mi novio. No, bueno, pues... Y está en la misma mesa. Este, este, este. Al lado de un güey que trae una como gorra blanca. Mínimo de Dios. No, no, no. O sea, fue mi novio después. Ahí yo ni lo conocía. O sea, ellos fueron a mis 15 unos. Entonces te dije, ¿qué hacen de mis 15? Yo no me llevaba con ellos todavía, según yo. Y llegaron a mis fiestas. Ya saben que siempre van todos. Pero de otro círculo social, por lo menos. No, no eran amigos. Bailas bien, amor. ¿Por qué te gusta? Bailo una de Britney, creo. ¿Y si la ensayaste o no? Sí, pero ve, me estoy copiando nada más de un güey, ¿viste? Y yo, ve, ve bien enonada. Oye, pero ve mis pompitas, ¿viste? Siempre están en algoncitas. Oye, pero ¿por qué bailan ellos solos? Para humillarte, ¿no? No, lo hacen como para agarrar a otras quinceañeras, ¿no? Obvio. Ah, y ellos eran de que en ese tiempo todas iban con ellos, ¿sabes? Los Juan de Dios de allá. Los Juan de Dios. Los zapatos. ¿Por qué se ven esos zapatos? O sea, no sé si estaban de moda. ¿Cómo me atreví? Te lo juro que estoy feliz porque estoy en algona desde hace años. Y si no te hubieras visto, horrible eso. Porque estás de Power Rangers. Si hubiera tenido esta edad, no sé, igual me hubiera dejado el pelo suelto. El show, de medio tiempo. ¿Qué es yo sin Timberlake? Y el show se lo está llevando el güey porque yo bailo bien mal. Yo así de que... ¿Qué es eso? Ve, 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 ahí llorando. No me acordaba de eso. Ay, mira, yo me voy con otro, qué fácil soy. ¿Y él no fue tu novio de casualidad? Le estaba contando a Gabriel, o sea que ni lo besé ni nada, así me daba pena. Yo no quería tener novio y nada más anduve con él porque estaba así, está bien guapo, anda con él. Y yo de que... Ay, 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 ¿me entiendo? Ay, es miedo. Y yo, pero ve mi respiración después de que... Ya es de la fiesta. Ya la fiesta. Y yo no bailé tampoco en la fiesta porque estaba enojada porque escuchen la música. ¡Mi hermano! Seguro se cagó y lo están cambiando. Te enojaste porque le estaban poniendo cumbias y todos estaban bailando menos tú. Sí, mira, todos están bailando menos yo. Este era el Instagram de esos tiempos. Este es el Instagram story. Ya sé todos de qué. Sí, sí, sí. Mira los regalos, Fe. Me dieron un buen, ahí no caben todos, mi abuelita. Lo que es ser bonita en la secundaria. Pero nunca me sentí bonita, ¿eh? Ni ahorita, imagínate. Pero la carita que cabes, eso es así como que... Pónganle en los comentarios que está hermosa porque, hijo, no se gusta, no se gusta. Están bailando el caballo de rodeo. Y yo no estoy bailando, obviamente, porque estoy enojada. Y ya cuando me puse a bailar, ya fue cuando acabó la fiesta. Como a las 4 de la mañana, yo ya bailando bien feliz. Y no, pues ya todos se iban. Ahí en Jalapa no le saben, ¿eh? No, pero todos bien aburridos. Ya acabó. ¿Qué te parece el video? Fíjense que nunca me gustaba ver las fotos del video. Nunca lo vi, como les había dicho. Porque la neta, yo me sentía súper fea. Pero ahorita que lo veo, la neta, no me veo tan mal. O sea, me veo bien. Lo único que no me gusta es la ceja. Ahora de ahí en fuera siento que me veo bonita. El vestido me encantó. La verdad, fue como que el vestido de mis sueños. Siempre así como que yo, el que yo quería. Y me sentía súper bien. Hay veces en que no aprovechamos los momentos y no los disfrutamos como deben de ser. Igual y de eso me arrepiento, ¿saben? De no haberlo disfrutado, de no haber bailado. Porque grabaron en la fiesta el baile y yo nunca salgo bailando porque yo estaba súper enojada. Entonces, yo creo que eso es lo único que me arrepiento. De no disfrutar la fiesta. Estaba en una etapa de mi vida, yo creo que en la aborrecencia. Entonces, pues nada. Lo único que me arrepiento es que si hubiera sido bonita, lo hubiera disfrutado al máximo. Siento que me hubiera tratado de divertir demasiado. Estoy muy feliz. Gracias a mis papás, la verdad, que me hicieron mi fiesta. Y pues nada, me divertí. Los amo. Y espero que les haya gustado este video. Si quieren más videos así, reaccionando a mis fotos de antes o de mis 15 y de todo, pongan en los comentarios que sí lo quieren para que lo hagan y dejen su like. Y si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Muchas gracias por ver este video. Y suscríbete para que te lleguen los demás videos y vean el contenido de este canal. Los quiero mucho, los amo. Les mando besos. Vestidos de quinceañera, galletitas y cajeta. Los amo. Bye. Chau. Chau.